Este es el informe con Alicia Ortega. El segundo tipo de cáncer más frecuente es el de próstata, con 465 casos en 2019 en el Heriberto Peter, aunque bajó casi a la mitad en 2020 por la pandemia. Aún no tienen los datos del año pasado. Sin embargo, en Santiago, igualmente los diagnósticos de tumores en la próstata se mantienen en segundo lugar con un 16% del total de todos los casos, o 150. Aunque bajó a 125 en 2020, el año pasado volvió a repuntar, aumentando a 145. Mi nombre es César Elías Recio. Yo soy uno de los sobrevivientes de cáncer de próstata. Ante la insistencia de su esposa, dice que accedió a realizarse pruebas de PCA, sustancia que produce la próstata. Y entonces, durante un tiempo, pues me medían el PCA, solamente el PCA. Y el PCA me daba bien durante uno o dos años. La alerta cuenta la dieron varios sangrados durante algunas relaciones maritales, por lo que su médico le indicó otras pruebas. Cuando me hizo la nariz rectal, ahí me di cuenta, me dijo él que hay una situación. Ahí comenzaron los miedos. Me dijo, cuando me dice, hay una situación, hay que mandarte a hacer una biosea. Recio vio el mundo derribársela encima cuando le informaron de un diagnóstico positivo. Ahí comenzaron a incrementarse mis miedos. El miedo a morir, el miedo a dejar a mi familia, el miedo a gastar todo lo que tenía. Una de las opciones que le expuso su médico fue la de la extirpación de la próstata con todo lo que conllevaba. Yo le dije, esa opción no la quiero, hay otra. Él me dijo, sí, hay una institución aquí que se encarga de dar radioterapia. Si usted quiere, pues, esa opción. Yo le dije, esa me interesa más. Y entonces fui a la institución, me pusieron 43 sesiones de radioterapia. Desde aquel momento, este hombre, ahora de 66 años, acude con regularidad a sus chequeos. Comencé a ir con cierta regularidad cada año a los chequeos de mi próstata. Aunque después, en los últimos tiempos, voy cada dos años. Pero ya el PSA está muy bajito. Señala que en el caso de los hombres, muchos deben romper con el tabú sobre el tacto rectal. Hay muchos complejos con relación a eso, muchas situaciones en el hombre. Porque la experiencia mía es que el análisis rectal es el más efectivo entre los análisis para detectar algún problema de la próstata. En el caso de cáncer de próstata, los hombres todavía tienen dificultades para acceder a la consulta del urólogo buscando una detección temprana de cáncer de próstata. Los datos por edad en el caso de cáncer de próstata arrojan que el 80% corresponde a hombres mayores de 61 años. La mortalidad también es más alta en el hombre y es menos alta en comparación con la mujer. Una de las preguntas que aparecen es por qué esa diferencia en mortalidad. La diferencia en incidencia es porque el cáncer de próstata es mucho más frecuente. La mortalidad se va a relacionar, uno de los factores ese es el acceso. El hombre va menos a la consulta del médico. Le pedí a mi médico que nos recibiera, a mí y a mi familia, hablar del caso en definitiva. Involucrar a la familia para que la familia entienda la situación. El apoyo familiar influye mucho en el paciente. Mireli Sotaño es psico-oncóloga en el Heriberto Piter. Porque un paciente sin familia es un paciente que entra en negación. ¿Para qué me voy a dar un tratamiento? No necesito vivir, no tengo el por qué vivir, porque no tengo quien vele por mí. Esas son las expresiones de un paciente. Asegura que la reacción es contraria cuando se cuenta con el paraguas familiar. Un paciente con familiar, que nosotros le llamamos un paciente con apoyo familiar sólido, es un paciente que tiene mejor aceptación al tratamiento. Se trata de pacientes que con frecuencia entran en estado de depresión. El paciente tiende a tener mucho miedo, miedo a morir, miedo a los efectos que le causa el tratamiento. En las mujeres miedo a perder el pelo, miedo a tener que ser operada, hacerle una mastectomía, que es la cirugía de mama que se le hace al paciente. Y todos esos miedos, si no son tratados, llegan a tener síntomas depresivos. Cuando el paciente cae en esa depresión, entra en funcionamiento un equipo de psicólogos y terapeutas. En mi caso, yo trabajo lo que es la terapia cognitivo-conductual con el paciente. Trabajamos la terapia narrativa y ayudamos al paciente también a través de pruebas. Evaluamos la ansiedad para conocer los niveles de ansiedad que tiene el paciente. Y entonces tratamos de recomendar, de analizar, de evaluar y darle un seguimiento al paciente hasta que el paciente mejore su condición emocional. El cáncer de cervix o cuello del útero es el tercero más frecuente en el Heriberto Piter. En 2019, registraron 208 casos, o casi un 9% de los 2.375 tratados en el instituto. En 2020, a pesar de que el número total de casos registrados disminuyó por la pandemia, el porcentaje de los de cervix aumentó sobrepasando el 10%. Mi nombre es Maritza González. Tengo un promedio como de nueve meses que me detectaron cáncer. Al principio me sorprendí mucho porque yo nunca me había enfermado y eso fue como de repente. Cuando me dieron el diagnóstico, yo me estaba volviendo loca. O sea, el primer día. Pero de ahí dije, no, Dios todo lo puede. Y lo que hice fue que dije, no, Dios me ha dado mucho valor y paciencia. Luché 23 años con mi mamá. Él tiene que dámelo ahora para yo luchar con esto porque si a mí me vino esta enfermedad fue porque él me la mandó. Es Oriunda de Cotuí. A mí me empezó a dar dolor en la pierna izquierda. Se me hinchaba la pierna, se me acalambraba que no podía moverla. Me daba un dolor terrible. Yo fui al médico allá en Cotuí, al hospital. Me mandaron a hacer sonografía, análisis. Supuestamente el médico que me vio me dijo que yo lo que tenía era una infección en un riñón. Le dije que no, es que por una infección en un riñón yo no puedo tener un dolor así. Porque yo siempre he sufrido de los riñones y nunca me he puesto así. Una segunda opinión daba las primeras señales de alerta de su cáncer de cervix. Cuando fui fue que entonces cuando ella me eche que me dice, no, mija, pero tú tienes un problema muy serio. Hay que hacerte una biose. Yo me sorprendí. Pero cuando llegaron los resultados de la biose, ella no quería decirme. Y yo digo yo, doctora, dígame lo que sea, que uno tiene que tener valor hasta para morirse. Entonces, de ahí fue que ella me explicó, entonces me refirió para acá. Porque yo, el tumor se me veía más grande de la cuenta porque tenía mucha inflamación. Admite que se había descuidado porque su mamá estaba enferma. Y esto se me vino a descubrir ya después que mi mamá murió, a los tres meses de mi mamá morir. Pero antes, yo tenía como tres años que no me hacía papá Nicolás porque mi vida era dedicada solo a ella. Y yo no me sentía nada. Yo digo que Dios no me dejaba sentir dolor ni sentir nada para que pudiera luchar con ella. Y luego de que ya él se la llevó, entonces me mandó lo mío. Cuando vine por primera vez, la doctora me puso un tratamiento por 15 días. Luego, me puso otro tratamiento por 10 días, lo llevé. De ahí, me dijo que me fuera, que yo me llamaban cuando me iban a dar la radio y la quimio. Y vine, tengo como un mes que estoy aquí. Me estoy quedando donde una tía que tengo por ahí porque no es fácil, no está dando viaje todos los días. Y más que tengo que darme la radioterapia todos los días también. La radio todos los días y la quimio nada más en los miércoles. Cuando uno tiene su corazón con Dios y cree en Dios, nada es difícil, nada es difícil. Porque yo, el primer día, me estaba volviendo loca y dije, Señor, dame fuerza y valore. Aquí mismo muchos médicos me preguntan, ¿y cuál es el paciente tuyo? Yo digo, no, soy yo el paciente. ¿Cómo va a ser? La psicóloga, por igual, me dice, Marisa, pero que tú vienes aquí por una rutina. Pero yo tenía muchos años que no veía una persona con un problema como el tuyo. Que yo nunca me hubiese enfermado. Y está tan relajada, está sin... Pero es que uno no puede dar la mente a los problemas así. Uno lo que tiene que hacer es pedirle a Dios y con ayuda de los médicos luchar por salir adelante. Que se hagan su papanicolado una vez al año. No dejen de hacérselo para que mañana no pasen por este momento. Es un poco difícil, pero es mejor no llegar hasta aquí. Porque cuando uno se descuida, aquí llega. Y dichoso es lo que llegamos aquí, que no llegamos al cementerio. Yo les recomiendo al paciente, ¿verdad? Que no tema, que no se cierre en el temor, en el miedo, sino que acuda a cualquier centro a hacerse un chequeo preventivo para que el tratamiento sea menos invasivo, menos duradero y puedan tener mejor calidad de vida. Ahora me están quitando... Al regreso, periodista de larga data lleva su caso de forma pública para brindar esperanza a otras mujeres. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. ¡Continúe con el informe!